Una mujer perdió la vida la mañana de este sábado al ser embestida junto al conductor de la motocicleta en la cual viajaba por una camioneta que se dio a la fuga, confirmaron las autoridades locales. El percance sucedió en el cruce de la avenida Manuela Vila Camacho, una de las más importantes de la ciudad y la Nueve Sur, a cinco minutos de la terminal de autobuses y en los alrededores del Tianguis. Testigos relataron a la policía que el chofer de la camioneta sería el culpable de esa fatalidad al aparentemente no detenerse a tiempo y estrellarse de frente con ambas personas. El impacto resultó muy fuerte al grado de que la chica salió disparada de la motocicleta varios metros y se golpeó con la banqueta en distintas partes del cuerpo, relataron vendedores del mercado. La condición de salud del hombre es delicada y se trasladó a un hospital público de Atlixco. Trascendió la ambulancia local, tardó en llegar a pesar del llamado de urgencia para ayudar a los lesionados. De la unidad responsable sólo queda una placa del Estado de México. Para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.